Santa Homera, lo único es uno de los tres, seis supervivientes de la etapa de casi 150 kilómetros que hemos hecho hoy. Aquí José Miguel, aquí tú y yo, el que graba el 22 de marzo del 2008. Aquí viene José Puitrago. ¡No sé, magnífico! ¡Qué más ha aguantado toda la etapa! ¡Oye, el pelotón! ¡Ay, ay, ay! Por aquí viene Pati Lutenbergue, por aquí me pasa Marco por el otro lado. Aquí viene la coperada, la coperada. Estamos en la coperada ya. Hay algunos globeros de élite que han recortado por allí por Seguí y otros por Archena. Bueno, pues algún se podía más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!